Bueno, esta mañana lo anuncié hace un momento, tengo a Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República. Me da muchísimo gusto tenerle a Ras de Tierra. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenos días. Saludar a todo tu auditorio. Muy agradecido de estar en esta charla. Tenía rato que no nos veíamos. No es la primera vez que me regala el privilegio de la entrevista, y sin embargo hay varios temas que se nos han ido acumulando en estos años. Sí, muy importantes del país y de todos los ámbitos. Voy a comenzar con lo más actual. Un episodio muy extraño, una reunión del PRIismo en su órgano máximo por Zoom. Alarga el periodo que ya se veía venir de Alejandro Moreno como presidente del PRI. Y usted y Claudia Ruiz Macías presentaron una queja ante el tribunal, que es la más importante justamente para inhibir esta decisión que se habría tomado a favor de Alejandro Moreno. Bueno, cuéntenos un poco cómo recibieron ustedes la noticia y por qué decidió presentar esta queja contra el presidente de su partido. Es lo que denominamos un albazo. Se cita muy pronto a una sesión extraordinaria. No se hace de la manera correcta. Se justifica que por las modificaciones que hay, que se hicieron a la ley en cuestión electoral, cosa que no ha sucedido, se regresó a Cámara de Senadores, es una ley que está todavía en trámite, y justifican esta sesión extraordinaria para hacer modificaciones para armonizar. Ustedes no son parte del Consejo. Sí, claro. Sí, claro. Y ahorita te platico qué sucedió en ese Consejo, como en otros, pero particularmente en ese. Y entonces se cita y se cita por Zoom. A lo mejor no se han enterado que la pandemia ya dejó de estar evitando estas reuniones que se hacían antes, porque para hacer modificaciones importantes también lo hicieron por Zoom en plena pandemia, y justificaron el tema. Bueno, se cita, se da un orden del día que no a todos les llegó. Hay expresidentes del partido a los que no les llegó el orden del día. Se meten a esta sesión y, bueno, pedir la voz, pedir el uso de la voz. Imposible. No los ven. A mano alzada. A mano alzada. Y, bueno, ya habiéndose dado todos los alegatos, pregunta al secretario técnico, dice la votación y a mano alzada, y entonces te metes y ni siquiera son los que dicen que están y ni siquiera de manera presencial por Zoom están los que dicen que están. Ahora regreso al tribunal. Miguel, así ha sido Alejandro Moreno siempre, desde que era líder estudiantil en Campeche. Digamos, no hay nada nuevo en Alejandro Moreno. Si la pregunta más bien es por qué llevaron un porro al dirigir el PRI. Mira, yo lo conocí después, en otra faceta. ¿Cuándo era gobernador? Prácticamente como gobernador. Y se entendieron muy mal. Había, no, 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 había relación muy, muy buena, te diría yo. Hoy conozco a otro en el que, pues, quiere controlar a absoluto, cree que el partido es de él, quiere hacerlo como otros partidos políticos que les pertenecen, que los pueden manejar. ¿Te refieres al PT? ¿Te refieres a otros partidos? Para no meterme con ellos, simplemente decirte a otros que los controla una persona o unas personas, en este caso es Alejandro. No es de él el partido, no es de su propiedad, no nació con él. Y bueno, el que no está de acuerdo, a ver dónde te has escuchado esto, pues, lo expulsa, les hace procedimientos, los quita, les quita candidaturas. Sí, hay diputados que tuvieron que haberse reelegido, buenos diputados del PRI que no se reelegieron. Bueno, bueno. Se quedaron incluso sin experiencia importantísima. De verdad, es increíble lo que ha venido sucediendo en estos años. Pero hay quien lo apoya, a Rubén Moreira, que es un político serio, que uno supondría con criterio propio y crítico. ¿Por qué descaradamente lo ha venido apoyando? Hay que preguntarle a él. Pero alguna reflexión tendrá. Bueno, lo que pasa es que ellos han tenido una relación estrecha en la Cámara de Diputados. La esposa de Rubén, mi paisana, está de secretaria general. Alguna alianza, algún acuerdo tuvieron que haber tenido. Ellos son los dos dueños. Pero déjame decirte además, cuando se dio la elección, yo no lo apoyé, si por eso está muy enojado. Yo no lo apoyé porque pensé que no era el que... ¿Tú tenías a otro presidente? Sí, por supuesto. Y yo decía que además él no podía dejar Campeche en las circunstancias que lo estaba dejando. Mira, no me equivoqué al tiempo. A veces los martes del jaguar me informa. Bueno, y mira, que cada vez sale más. Y la verdad es que es increíble que la irresponsabilidad de dejar un Estado, irse a dirigir el partido, pero además quedarse con el Estado, poner a quien él quiere, que después hay desavenencias, le pone al hijo como pluri, después se pelea con el hijo. Y acá en lo nacional, bueno, pues él decide candidaturas, él decide... Y casi toda la diputación. No, es una diputación actual que él decidió, por eso tiene ese nivel de mayoría. Sí. El Tribunal Electoral, ¿cómo recibe la queja? La pregunta es más fina, es, ¿hay elementos jurídicos para impugnar esa sesión del Consejo y cambiar, digamos, regresar al estatuto a donde estaba antes? Sí, son dos tiempos. Primero, este artículo también extrañamente lo hacen en la sesión de esta de la pandemia, que lo hacen por Zoom. Ponen que casos extraordinarios, se puede dar un periodo, alargar el periodo del presidente, en caso de que estén... Hasta el 2024. No, habla de un par de meses, pero después se une a la ley electoral que dice, si hay proceso electoral, no puede haber renovación de dirigente de partido alguno. Y entonces en ese estatus, en esa circunstancia lo pone a él. Pero bueno, ese artículo nace en ese tiempo. ¿Y qué crees? Pues Morena hace una modificación a la ley y corre el inicio del proceso hasta noviembre. Se cae el argumento. Y se cae el argumento. Y entonces el señor dice, no, ya no tres meses, 90 días hábiles. Modifica, te insisto, lo hace de una manera muy... Falta de legalidad. Y entonces, desde el llamado a la sesión, y entonces modifica, porque quiere quedarse. Porque no es cierto que se va a quedar hasta el curso. Pero el tribunal es aliado, digamos, en ese sentido. No me refiero a ese amigo, quiere decir que la razón les asiste. Nos asiste, el tribunal ya lo manda al INE, ahora lo tendrá que ver el INE. Y yo creo que vamos a acabar en el tribunal, sin duda. Ahora, eso quiere decir que tendrían presidente del PRI hasta el 23, por lo menos. Bueno, de entrada, él está electo hasta el agosto 19 del 23 de este año. Hay que aguantar hasta entonces. Hay que... No, no quiso, no tuvo un acto de honestidad. Como se lo pidieron. De ver que todo había perdido. Pero les prometió en esa reunión con expresidentes, les prometió que se quedaría solo hasta el término de su mandato. Como siempre, mentió. No va a cumplir. Déjame cambiar de argumento, Miguel. Hablemos de lo que está pasando en el Senado. La verdad es que es uno de los Senados más interesantes, los que yo recuerdo, digamos, desde mi vida adulta y sobre todo ya haciendo análisis político. Es un Senado donde las bancadas no juegan de manera estable. El propio Morena ha tenido asuntos muy interesantes, sobre todo a partir del comportamiento de Ricardo Monreal. Y tienen dos temas en concreto donde quería centrarme. Es el asunto de la Guardia Nacional, como un probable tema de inconstitucionalidad. Vamos a ver qué dice la Corte. Y también la reforma electoral, que según, pues, por lo pronto los funcionarios del INE sí va contra la Constitución. Ustedes votaron en contra, así que supongo que pensarán igual. ¿Cómo te esperas que se desarrolle la elección a la Suprema Corte? ¿Será pronto? ¿Y qué tipo de argumentos crees que acaben dominando respecto a estos dos temas? ¿Me dejas regresar al otro término? ¿Alito? Sí, al Tribunal Electoral. Un tribunal que ya salió, cierto o no, pero ahí está la duda, de que hubo un magistrado que le ayudó a Alito para que sus estatutos pasaran. Me refiero a los de hace tres años. Vamos a pedir que se excuse ese magistrado. ¿Puedo saber su nombre? Yo creo que debemos esperar que salga. ¿Fue presidente del tribunal? Este, no, ya, pero es un magistrado. Vamos a pedir que se excuse, porque él, en muchas conversaciones que han salido, que yo estoy contrario a que se hagan públicas, que se esté manejando así, pero ahí están. Y sí, se aprobaron los estatutos. Este mismo tribunal va a ver esta impugnación que ya hicimos. Hicimos primero, al orden del día y después, al fondo, al llamado a la sesión y luego iremos al fondo. Pero este tribunal tendrá que acabar discutiendo. Y queremos pedir que se excuse, porque hay elementos suficientes para pedirle que no esté en la discusión. ¿Cómo está viendo el tema de la Guardia Nacional, el tema electoral? Tiene también, la pregunta vuelve a ser muy parecida, tiene sobre qué sostenerse de esa acción de inconstitucionalidad que están pidiendo. Exactamente, es claro que está violentando la Constitución, es claro que no se respeta el que sea un mando civil, no se está dando el acuerpamiento a una decisión de esta envergadura en el que se tienen que hacer modificaciones a la Constitución. No solamente... Hay un tema muy serio y es... Muy bien, vamos a suponer que el tribunal, y yo lo creo que la Corte dice, la Guardia Nacional no es un cuerpo civil y por lo tanto no puede estar escrita la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Pero eso podría llevar a que se vacíe de elementos, porque pues todos los elementos de la Guardia son militares y que el país entre en una crisis muy seria una vez que esto se resuelva. No creo que debamos de... o deban ellos de poner de excusa eso, va a haber una ingobernabilidad. Sí, hay un problema. Ya hay un problema enorme. O sea, si la Constitución tiene razón, hay un problema. Bueno, hay un problema enorme hoy de seguridad, que ha abarrido todo, más de 140 mil personas que han perdido la vida, el resultado de esta violencia, 63 periodistas que han perdido también la vida, récord en todo, feminicidios, secuestros, en todo. Ya hay un problema. El tema es que ellos no quieren asumir que mientras no respalden lo que han debilitado, que son las policías municipales, que yo digo que hay que desaparecer, las policías estatales que hay que fortalecer y no haya la coordinación que deba de existir, pues el problema va a subsistir. Entonces, no pueden excusarse ellos y decir, híjole, si no nos dan, si la Corte falla en contra nuestra, va a haber un problema mayor. No, mayor no, ¿eh? Voy a regresar un momento a esto, pero, Miguel, a ti te tocó coordinar la seguridad de este país. Sí. Ese fue el mandato que te entregó el presidente Peña Nieto. No, no, quiero sonar ahora como la voz de moda que dice, así era antes y ahora es después, pero sí hay una pregunta que tienes que haberte hecho, es, ¿en qué te equivocaste y qué volverías a hacer en materia de seguridad? Insistiría en que la seguridad esté en el área de gobernación. Insistiría. Dos. ¿Es desde ahí? Sí, recuerda las cifras. 12, 13, 14, 15, cifras que no se quieren leer o no se querían leer. 12, 13, 14, 15, los más bajos índices de la historia en materia de seguridad. O sea, de la historia. De la historia, desde que se empezó a medir el tema de seguridad. O sea, desde que existe la INPE, desde que existen las cifras encuentras. Ahí están, 12, 13, 14 y 15. Nos empezó a subir y empezamos a detectar cuál era el mayor problema. Cambios de gobiernos municipales y estatales. Y entonces llevé una iniciativa al Congreso, que ¿quién crees que la votó en contra? ¿No? Entre otros. Morena. Morena, en ese tiempo PRD. Morena ya. Y algunos gobiernos... ¿Y qué decía esa iniciativa? Desaparecen las policías municipales. De plano. Y hacer 32 policías fuertes estatales. Ese es el tema para resolver el tema de seguridad. No es desde la federación. La federación es un apoyo. ¿Tú tenías la gendarmería entonces que podría parecerse a la Guardia Nacional? No funcionó ese proyecto. Era muy distinto. No tenía ningún parecido. Eran jóvenes, con licenciatura el 98%, no sé dónde estén ahora. Ahora, 5 mil kilogramos, bien preparados. ¿Y eran para apoyar a los estados? Como policías, no venían del ejército, como policías, bien preparados y para apoyar a los estados. El problema es que se han quitado los apoyos, los subsidios a los estados, a los municipios, y entonces todo se ha querido hacer desde acá. Y yo te digo qué bien lo hace el ejército, qué bien lo hace la Guardia Nacional, pero hay límites. A ver, ¿tú propondrías regresar a donde estábamos antes del 18? ¿Punto? Sí, por supuesto. Sin modificar nada de lo que hicieron. No, 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 no. Te estoy diciendo. Tendríamos que quitar la seguridad de las policías municipales, donde además la mayor cooptación de la delincuencia de las policías. Incluidos municipios grandes. Estás hablando de Nesa, de Catepec. Esa era nuestra discusión. Les dijimos, salvamos 50 municipios. Las ciudades más grandes. Que lo están haciendo bien. Sí, pues sí. Que lo están haciendo bien, y no las ciudades más grandes. Porque Aguasaventes no es una gran ciudad y lo está haciendo bien. Querétaro no es tampoco enorme en su población, lo está haciendo bien. Hay ciudades que lo están haciendo muy bien. Saltillo. Hay muchos. ¿Tienes preocupación por el poder que ha seguido ganando la Fuerza Armada? Porque además, digo, seguido es que es conforme cada sexenio ha ganado más. Sí, y creo que la misma preocupación debe tener el propio ejército. A ver, esa es la pregunta. Yo no creo... Tú debes seguir hablando con algunos de los generales con los que tuviste trato. ¿Cómo es esa conversación? Y reconozco. Tengo que decirlo cada vez que me siento, porque luego me quieren poner palabras de que estoy en contra del ejército. Respeto. De verdad, lo reconozco. Trabajé con ellos en una mesa similar a esta semana, día tras día, donde se me encargo como secretario de Gobernación. Y sé de su responsabilidad. Pero sé que tampoco están en la línea de actuar como policías. No están preparados para ello. ¿Y ellos lo saben? Claro que lo saben. Y ellos por eso pedían un periodo solo para estar. Y por eso cuando se llegó a la Guardia Nacional... ¿Tú ves división dentro de los mandos del ejército a propósito de esta decisión? No te lo podría contestar. Simplemente digo... ¿No me lo quieres o no me lo podrías? No te lo podría contestar. Y solo te digo que lo que sí siento es que no todos deben estar conformes en seguir en estas labores. Conociéndolos. Y en estas labores que cada vez son más. Y el número del ejército, de personas del ejército, no ha crecido significativamente. Con el mismo personal están haciendo todo lo que hacen. Contienen a migrantes. Si quieres, ahorita hablamos de ello. Contienen, porque ahora ya contienen... La inteligencia es lo que antes señalaban. Tienen absolutamente todos los... Y les va a pasar lo que le pasó al INE. Que como era una institución que funcionaba, la cargamos de un mundo de actividades que ahora justamente se le está reclamando por costosas. Se me acaba el tiempo y voy al último tema. El tema de la reforma electoral. ¿Tú también coincides en que ahí la Corte les va a conceder razón a los que están presentando la acción de constitución? ¿O es menos claro? Está bien claro que se está violando la Constitución. ¿Y desde qué puntos de vista está bien? Están haciendo modificaciones que están en la Constitución que no habrían de poder hacer. ¿Sobrevivencia de partidos? Sí, y el propio proceso. Pones en duda la marcha del proceso. Al bajarles el presupuesto, al bajarles las capacidades... Pero eso no está en la Constitución. No, pero pues es parte de una responsabilidad que está en la Constitución llevar a cabo bien el desarrollo del proceso electoral. Y entonces pones en duda incluso la instalación de las casillas. Para que la gente nos pueda entender, imagínense que de repente no se tiene para capacitar a todo el personal. Imagínense que de repente no llegan los funcionarios y entonces los que están ahí, que seguramente serán del partido que gobierna, se hacen cargo de las casillas. Imagínense que no tienen los resultados adecuados en el momento oportuno como ahora se tiene. Entonces... Tú acabas de ver lo que pasó en Brasil. Sí. Y bueno, es difícil de quitarse de la cabeza lo que pasó cuando la derrota de Donald Trump. Es decir, países de ese tamaño, de población y de ese tamaño de instituciones, el caso de Estados Unidos, pues en fin, llamando al fraude. ¿Tú tienes esa pesadilla de vez en vez que eso pueda volver a ocurrir en México? Por eso llegamos a este estado en el que estamos, a esta circunstancia en la que estamos. Fueron muchos años, en el siglo pasado, en el que se señalaba, y además por los que hoy gobiernan, que señalaba que eran fraudes, que no había buen cuidado de las elecciones. Le tocaba el PRI ejerceros. Y fue el PRI el que abrió la presencia de partidos minoritarios, fue el PRI el que abrió a una nueva reforma que quitara al gobierno del control de las elecciones y se fuera a los ciudadanos. Miguel, se me va ya el tiempo, me queda un minuto y te lo dejo a ti, por si quieres ahora tú mismo tocar los temas que te parecen relevantes. Tengo mucha esperanza que este año, aún parece imposible, dejemos a un lado tanto el tema político para entrar a los temas fundamentales. El tema económico, se está agravando, la inflación no la puede contener nadie y no está haciendo el gobierno lo que le corresponde. Mientras estamos hablando de otras cosas, la violencia, tienen que entender que tienen que darle confianza a los estados y darles mayores recursos. La salud, tienen que entender que más que sueños que se están fomentando entre ellos mismos, tienen que operar para que haya medicinas, para que se atiendan los males. Suponiendo que no entiendan, la pregunta es si las oposiciones en 24 van a tener una alternativa al gobierno creíble y en efecto... Confío que sí. Que no sea solamente la vuelta atrás. Confío que sí, espero que sí. Habré de poner todo lo que esté de mi parte en la posición que me toca y espero que no esté alito para que no le eche problema.